Bueno, es hoy un evento también importante porque hablamos de Cudeca que hacen tantas cosas bonitas e interesantes. Un amigo nuestro, saludamos primero a Nina y ahora te voy a contar una anécdota. A Nina que, bueno, que nos tenía abandonado aquí en Marbella, la mucha mucho de menos, porque está en Londres y me agrada tanto volverte a entrevistar y que estés aquí, a Nina. Mira, yo estoy más encantada que vosotros de veros de vuelta que estamos de Londres. Así que nada, aquí estamos organizando este evento para Cudeca con algunos rifas de premios. Yo estoy aportando de mi arte, como sabes. Y bueno, pues aquí estamos de vuelta y vamos a seguir haciendo. Un artista y bueno, y de ahí también. Bueno, ya ahí está. Bueno, pues mira, todo es por una buena causa. Y encantadísima de estar de vuelta, aunque en Londres también era nuestra segunda casa, pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a dar mucho ruido. Pues me alegro porque es verdad que tienes muchos proyectos que ya lo iremos contando cuando se vayan aproximando, porque siempre te has movido. Tú nunca eres una persona de estar quieta, sino de pintar, de exponer, y Davis también. O sea, que los dos... Aquí seguimos, aquí y vamos a dar eso, movernos y mucho ruido. Oye, para Cudeca yo te quería referir que un amigo nuestro, siempre cuando se habla de Cudeca, él dice, si desaparece Cudeca, desaparece el mundo, porque hace una labor tan importante... Mira, nosotros en Londres hemos hecho un montón de eventos de caridad continuamente, y aquí, volviendo aquí, es lo principal que también pensamos enseguida, o sea, hacer caridad y para una buena causa, que es el cáncer y tantas otras cosas que podemos también, estamos pensando en hacer caridad para caballos, para los burros, para... O sea, que estamos en ello, de vuelta en casa. Enhorabuena de tenerte otra vez aquí y ya nos lo irás contando, ¿hoy cuántas personas asisten a este acto? Bueno, pues hoy vendrán 50 o 60 personas, mínimo, sí, ¿no? Y luego con la rifa y, bueno, pues queremos recordar todo el dinero, ya han venido algunas personas que incluso no comen hoy aquí, pero han dado dinero, o sea, que eso va todo, o sea, estamos... Bueno, Anida, fíjate que hoy hay una barbacoa, ¿no? Sí, hay una... Vais a tener un domingo perfecto, ¿no? Con barbacoa, con postre, con, pues, muchas cosas, o sea, que va a ser un día... Sí, correcto, no, pero de verdad, yo os tengo que dar las gracias, tanto a ti como a Pepe. Ay, que... Salina, un mes muy grande. Por haber venido. De todas formas, sí me gustaría a lo mejor presentaros The Brothers, los que son ahora los que han abierto... ¿Me voy a presentarme? Sí, los que han abierto este club con su madre, porque ellos van a... Están colaborando. Están colaborando con la causa y hay que darles también... Perfecto, ¿puedo...? ¿Voy a buscarlos, sí? Voy a buscarlos. Y os voy a presentar a los The Brothers, so, como qué, los hermanos de aquí, del maravilloso nuevo restaurante... Club de tenis. Club de, bueno, club de tenis con tapas restaurante Fernando y Alberto. Encantado, hola. Yo Fernando, yo Fernando y Alberto, encantado. Bueno, ¿qué tipo de gastronomía es en la que habéis pensado para este club? ¿Cuánto tiempo primero, cuánto tiempo hace que lo habéis cogido, que está en manos...? Llevamos solamente dos meses abiertos, tenemos ya experiencia en el sector, no es la primera vez que abrimos un negocio de este estilo y tenemos una carta muy variada. Tenemos ensaladas, tenemos pasta, tenemos una amplia gama de tapas, de muchas típicas españolas, típicas inglesas, tenemos también desayunos ingleses, tenemos un poquito de todo. Y el France también, que es típico, ¿eh? Que a mí no le encanta. Por supuesto, por supuesto, también. Bueno, ¿qué horario de apertura y qué días? ¿Todos los días está abierto? Todos los días. Estamos de nueve y media de la mañana a diez de la noche. Más en veranito, sí que nos quedaremos un poquito más tarde para aprovecharlo. Que practica tenis, pádel, ¿no? Y estas pistas también acondicionadas para el... Está todo preparado, de hecho tenemos una oferta muy poco usual por aquí por la zona, porque tenemos la zona de bar, restaurante, mientras pueden ver los partidos en directo de los jugadores. Hay pocos sitios en los que puede haber un partido en directo, mientras puedes estar comiéndote un plato, puedes tomarte tu cervecita, tu vino, lo que se quiera. Está muy de moda hacer comidas o cenas temáticas, ¿no? Con un cartán de un artista. ¿Tenéis esta línea vosotros también? Por supuesto, ahora mismo estamos empezando, como hemos dicho, llevamos solamente dos meses, pero con el tiempo queremos hacer fiestas temáticas, por ejemplo, fiestas Hawaii, fiestas Elvis, fiestas temáticas de la cerveza, queremos hacer muchas cositas. Tenemos el 687-003627, ese es el teléfono personal, después tenemos aparte el fijo, pero eso ya no lo recordamos ahora mismo, no lo sé. Mira, aquí nos está viendo y dice, bueno, hoy no tenía nada por una comunión. Y el sitio es fabuloso, ¿eh? ¿Verdad, Nina? Es preciosa. ¿Por qué hace mucho tiempo aquí en este sitio? Claro, y además está localizado en un sitio muy buena. Bueno, que no me pueda quedar hoy a la barbacoa, que me hubiese encantado, pero me tenéis que invitar otro día, ¿eh? Sí, no, sabes que estabais más que invitados, tanto tú como Pepe. Muchísimas gracias, enhorabuena, ¿eh? Que me ha parecido un espacio único, es como un paraíso, aquí en Marvilla, en la Costa del Sol. Así que de verdad, mi enhorabuena y que triunféis este verano con vuestras tapas, vuestra deliciosa comida, que seguro que lo es, y ya pasaremos a veros. Gracias. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? I have to find time to practice I hope I can lie there without